Música 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 18 para Emiliano Tabone Música Viene luchando Fernández Colombo Pasa bien Nazareno lo tiene abierto a Crego, la pelota va para Diego el envío al área de Crego muy bien filtrado para Almada y se viene Real Pilar, se mete adentro del área Almada, está el primero, Tabone y está gol Crego entregando atrás para Fernández el envío de Nazareno para Tabone para el primero veremos el centro de Nazareno queda corto pelota que cae en el área y está gol Tabone se va adelantando el visitante y puntero del campeonato, único puntero que tiene el campeonato, va buscando y llega hasta el fondo el centro de Colombo descachetada Ancho Barre cuando empieza a intervenir en el juego, el número 3 Colombo es un jugador como lo dije al principio, parte del lateral izquierdo pero hace de todo a buscar tendrá que ir el Monarca ahora salió bien Nazareno avanza y suelta para que aparezca Diego va redondo la tira larga y se viene Pentimalia ahora no es Maciel se viene Maciel buscando el área le gana bien Fernández en la vuelta muy bien Nazareno Fernández reviva descarga para Hernández el centro de primera al medio busca con Seizao saca bien Nazareno aparecía para limpiar bien Perecer la traba y pierde el 5 y se viene ahora Real Pilar la tira larga y a correr con Santiago Tosi la descarga al medio se viene el remate al arco palo rebote y la encontró Dasme la encontró Dasme no se puede entender se jugó la vida Nazareno Fernández era el empate de San Martín una salvada providencial del número 3 Nazareno Fernández cuando llegaban a empujarla Alegre Osela Zarco pierde con Fernández impasable esta tarde Fernández variantes se preparan en el conjunto con Néstor Ferrare si uno es cual pase cuando se viene Río se mete al área Río con mucha firmeza Fernández para ganar sin cometer falta sale bien Nazareno va para un lado sale otra vez el 3 engancha a Nazareno Fernández se levanta la gente no hay falta abajo déjela el rebote Rosetti se mete dentro del área el cierre providencial yendo abajo de Nazareno Fernández buscando el área para Tabone arriba Díaz devuelve de cabeza Río Fernández mete largo Fernández cruzado la va a buscar todos y mete de primera va con todo bien yendo al piso Herrera sin embargo se viene la contra encabezada por Fernández Colombo Fernández Colombo que le atina en profundidad ¡Gracias! 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 que viene para que rebote Ríos Fernández Colombo saliendo el Real Pilar del fondo Nahuel Ríos limpia el juego, viene a la derecha perdón, a la izquierda y el que se adelanta es Fernández Colombo lo tiene bien abierto pisa el freno, espera compañía descarga atrás para Fernández Colombo levanta sus brazos Pérez el juego pasa primero por Ríos rebota de primero Nahuel lo venían tomando Fernández Colombo, ahora tiro libre va saliendo bien Fernández Colombo le ganaba el polaco Sánchez Adazme otra vez para Fernández Colombo entrega por ojo para Croco va jugando en la mitad de la cancha Ocampo devuelve bien en la marca Fernández ya lo juega Rodríguez, metida de cabeza Fernández Colombo Vanahuel suelta para Ottermin de primera para Nazareno Fernández al medio para López que se filtra aplica el freno el cambio de frente al medio no puede Ritaco tampoco Martínez aguanta López ahora la salida del 10 que ya combina con Nazareno Fernández Colombo y este por ojo para Cresco engancha Rodríguez pasa bien el 2 la filtra bien para Maciel se viene puerto dentro del área gana y cierra como los bomberos Nazareno Fernández dos minutos más dice el árbitro del encuentro le va a dar Fernández viene el centro de Fernández la peinaban en el primer palo Rodríguez que devuelve Enzo Moreno la tira por un costado lo va a buscar por el otro lo quiere pintar en el camino a Nazareno Fernández pero se reace bien el ex hombre de Platense dice que va a dar la pelota ahora muy participativo jugándole la espalda a Nazareno Fernández se reace bien en la marca y recupera Fernández entrega por bajo con Pablo Campo a Dasme, perdón la salida del arquero arriba buscando a Nazareno Fernández gana las alturas Crego Fernández viene Zarco descarga por abajo gira bien Soler en la puerta del área caía el 9 no había falta sacan a Nazareno Fernández rebota en la marca de Soler nuevamente a la posición de Vallejos Rossetti ataca por la derecha la ferrere la pelota que cariabuca Lucero demasiado pasado saca de cabeza Vallejos y allí tenía que estar Crego aparece Fernández ahora Miguel López Fernández que rebota nuevamente atrás Fernández quiere tirar la famosa calecita y pasa salió bien Nazareno y se viene Real si no es por Marcos Rossetti no tiene volumen de juego el equipo de Aldirico Fernández por rival La Ferrere Vallejos no podía Zarco la recuperación ahora de Nazareno Fernández la soltaron para Rossetti por dentro se mostraba viva la sueltan para Vallejos quiere meter el centro pelea con la marca de Nazareno Fernández hasta ahí no más porque recuperaba Robledo salió bien Fernández con el taco el número 11 Kayal anticipa Fernández el remate de Nazareno queda después Carrera y se viene ahora Tabone descarga atrás con Fernández la mete larga para Crego y puede controlar a ver porque se viene Zarco abajo bien Fernández para eso tiene jugadores de buen pie en la mitad de la cancha no va a ser complicación levanta largo Fernández saltó bien y se viene devuelve del fondo Fernández no pasa el peligro quería meter al Fenón y no podía va saliendo del fondo Nazareno Fernández Colombo la filtro primero Benítez para cortar lo buscaba a Tabone devuelve de cabeza Nazareno Fernández la vino a buscar Nahuel Ríos Rodríguez la apertura que viene para Fernández para Fernández había falta y ahora se viene Crego mete el centro devuelve Benítez no quería interrumpirlo pero a mí más que centro buscó el arco Nazareno tira un caño ahí va Saldívar la mete larga para Domínguez corre Domínguez y va pasa Domínguez no hay falta Fernández entrega atrás para Juárez bailotea Juárez frente a la pelota la tira por un costado quiere ir hasta el fondo le pone el cuerpo Fernández saca Dasme la va a ir a buscar Fernández gana de cabeza Nazareno corre el pilar se viene Crego el cierre con lo justo abajo mete Fernández viene el centro de Fernández pelota al segundo palo llega solo dos y pelota al medio Benítez gana bien Fernández regalo para Pérez Pérez mete Pérez pierde el que gana es Fernández compañeros cambia de frente para Fernández que es el arquero muy bien mata con el pecho y va tres cuartos de cancha mete la de goral posición de 10 toca para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!